Crazy Fushiki Crazy Fushiki Eso supongo que será... para mantenimiento, ¿no? Si no, la gente se puede caer y la lea Mira la playeta allí ¿Qué es lo que se leo este? Irashaimase... ¿Viste lo que dijo? Iterashaimase Esa es tu hijo, ¿no? Esa no la conozco Iterashaimase te lo dijo cuando entraste de segundo Iterashaimase Y luego Iterashaimase Irashaimase Irashaimase Y eso ya es... Y esto desde Kobe como si ilumine se refiere Lo que pasa es que se iluminara esto Tiene que tener un mínimo de iluminación porque si no los vehículos de arriba no ven Luz en plan como el puente de Odaiva no creo que este Porque este es una enormidad Ya Shat Shat ¡Suscríbete! Tienen cafetería aquí, parece Aquí hay de todo ¡Suscríbete! 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 Llevan los chingues con el suelo Toma Uy, esto vive Ya, es un normal No es tampoco aquí Metatron No es Metatron Sí, barquito sobre todo Esto ya no mola tanto Porque no tiene ninguna rejilla por debajo Júgatela A mí me voy a joder A ver